Un piloto de Aeroméxico logró abortar el despegue de una aeronave comercial esta mañana en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La maniobra la realizó de emergencia, tras percatarse que en su trayecto se encontraban varios helicópteros militares sobrevolando el espacio aéreo de Santa Lucía, los cuales presuntamente estaban ensayando para el desfile del 16 de septiembre. Aparentemente, el avión se encontraba en el proceso de aceleración en una de las pistas para tomar su rumbo. Sin embargo, los operadores lograron frenar el aeronave. El incidente fue grabado por los propios pasajeros del vuelo 874 de Aeroméxico, quienes pretendían llegar al Aeropuerto Internacional de Mérida. En el video se muestran al menos tres helicópteros pasando a un costado del avión. El avión tenía programado iniciar su vuelo en punto de las 10.10 de la mañana, pero el incidente retrasó su trayectoria en más de una hora. Al respecto, la tripulación de la nave agradeció la comprensión de los pasajeros y pidió paciencia para retomar el vuelo, luego de que se realizara una revisión de los sistemas de seguridad.